En este tutorial aprenderemos a descargar Audacity en español, completamente gratis, un software que es libre y que es excelente para la grabación de podcast, grabación de voces, grabación de covers y toda clase de audio que se pueda grabar, ya sea con micrófono o con instrumentos. Antes de esto te recomiendo que le des like al video, que te suscribas al canal y lo compartas en tus redes sociales si tienes alguna persona que pueda interesarle este contenido. Bien, vamos a empezar dirigiéndonos a una página web, aquí está la dirección audacity.uptodown.com.windows Desde esta página haremos la descarga Aquí está el botón de descargar Aquí ya vemos que se encuentra descargándose Aquí dice que va a demorar alrededor de un minuto, creo que va a ser un poco más, son 25.9 megas Si nos sale esta advertencia vamos a poner descargar Nos pregunta si este archivo es seguro En este caso si es seguro, así que podemos poner descargar sin problema Ya ha terminado la descarga, vamos a dar clic Y ejecutar Aquí nos sale una advertencia, vamos a poner que sí Y a continuación nos aparece la ventana de instalación Del programa audacity Aquí nos dice que si queremos en el idioma español, lógicamente, aceptamos Siguiente Aquí están los términos Siguiente Y luego aquí podemos escoger la carpeta en la que se va a guardar el programa Yo lo voy a dejar por defecto, pero ustedes si desean pueden cambiarla Siguiente En este caso me dice que yo ya tengo, ya existe la carpeta Porque yo ya tengo instalado el programa, es igual También quiero que cree un icono en el escritorio Vamos a dar clic también Siguiente Instalar Bien, ya lo ha terminado de instalar Vamos a dar clic en siguiente Aquí hay una información de la página del programa Y aquí nos dice que si queremos ejecutar audacity Dejamos marcado y finalizar Ahí acaba de arrancar el programa Aquí esta ventana podemos poner aceptar para que ya se cierre Voy a maximizar Y aquí tenemos ya la última versión de audacity Espero que este video les haya servido Y que utilicen el programa Ya en próximos videos podré explicar el funcionamiento de algunas de las características del programa No olvides darle like al video y suscribirte Compartirlo en las redes sociales para que todos tengan acceso a este material Gracias y nos vemos pronto